Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos gracias por su sintonía y bienvenidos al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalcú. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Eljas Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín. La esencia del ejercicio parlamentario es la confrontación argumentativa. Ojalá ya en el recinto del Congreso de Colombia. Así lo expresó el senador del partido de la U, Juan Felipe Lemos, en la plenaria del Senado, donde contó además que junto con el presidente del Congreso, el senador del partido Cambio Radical, Arturo Char, y los integrantes de la Comisión de Administración han revisado cuidadosamente el retorno de las sesiones presenciales, aunque todavía no se cuenta con el aval para la reunión de más de 50 personas. Sin embargo, lo que ha planteado la Secretaría de Salud de Bogotá, la ARL, la Administradora de Riesgos, establecen que en el recinto del Senado no pueden estar más de 32 personas. Ya estuvimos ayer en la elección de Procuradora General de la Nación. Ustedes saben lo que sucedió. Exploramos también otros escenarios. La posibilidad de alquilar en Bogotá un recinto más grande donde todos pudiéramos sesionar, accediendo a las solicitudes de algunos de ustedes. Y averiguando por el Ágora, solicitando cotización por parte de la directora administrativa, presentaron una cotización de alquiler de más de 567 millones de pesos mensuales, sin contar las adecuaciones en materia tecnológica, en materia de sonido, para poder cumplir la labor. Yo entiendo y comparto en gran medida la necesidad que tenemos todos de regresar al Capitolio Nacional, pero también es necesario advertir y contarle esto a la opinión pública. No se trata, pues, de una disposición que obedezca al simple interés del presidente del Senado de la República, sino que detrás de esto hay unos temas técnicos, unos temas médicos que se deben considerar. El proyecto de ley que busca ampliar la vigencia temporal del Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, fue aprobado en plenaria del Senado con 66 votos a favor y 11 en contra. El ponente de la iniciativa, el senador conservador David Barguil, indicó que se protegerá a todas las empresas que se hayan afectado en un 20% en sus ingresos, beneficiando a 3 millones de colombianos afectados por la pandemia. Con la aprobación del PAEF vamos a beneficiar a más de 3 millones de trabajadores en el país. El 98% de los empleadores, ya sean empresas, personas jurídicas o naturales, serán micros, pequeñas y medianas empresas. El requisito es para todos aquellos que hayan tenido una disminución del 20% de sus ingresos y que tengan más de 3 trabajadores en su nómina. El subsidio es del 40% del salario mínimo, lo que equivale a 351 mil pesos. Para todas las empresas del país, pero para aquellas que estén en el sector del turismo, de la gastronomía, de la hotelería, el subsidio es de hasta el 50% del salario mínimo, 430 mil pesos. Adicionalmente, la ley contempla un aporte del 50% del salario mínimo para la prima de servicios de diciembre para aquellos que ganen hasta un millón de pesos. Es un gran esfuerzo de más de 5 billones de pesos que va a permitir defender el empleo formal en el país, defender a los sectores productivos y ayudar a la reactivación económica de Colombia. Las congresistas Angélica Lozano y Sandra Ortiz de la Alianza Verde presentaron una proposición que fue aprobada. En esta solicitaban la edición de un artículo donde indica que las empresas que incorporen mujeres a su planta personal recibirán un 20% adicional al porcentaje establecido en el PAEF para cada trabajadora con destino exclusivo al pago de salario de cada mujer empleada. La congresista Ortiz explicó durante la aprobación de la iniciativa que casi 7 millones de mujeres han quedado sin empleo por causa de la pandemia y no tienen apoyo del gobierno. Quiero contarles que estamos discutiendo un proyecto de ley que va a beneficiar y aliviar a todas nuestras empresas en nuestro país. Es un programa que es el PAEF y el PAP que va a dar alivios en la carga prestacional de todas las empresas. Entonces nosotros con la senadora Angélica decidimos incorporar una proposición, presentarla, para que ese beneficio se aumente en un 20% a las empresas que vinculen mujeres, reincorporen, las enganchen, les den una oportunidad laboral, porque en este momento somos nosotras, todas las mujeres de nuestro país las que han soportado y las que han tenido que llevar esta carga de esta pandemia y esto es un buen mensaje para el país, para activar la economía y sobre todo para activar el empleo para nuestras mujeres porque las cifras son cada día más altas. El desempleo de nuestras mujeres ya está en un 24.6%, que eso nunca había pasado en la historia del país, por eso es tan importante esta proposición. Por otra parte, con 49 votos en contra y 44 a favor, se negó la proposición presentada por el senador Rodrigo Lara del Partido Cambio Radical, la cual busca apoyar a la microempresa para que el PAEF beneficiera a las empresas conformadas por un trabajador autónomo y a las que tengan hasta tres trabajadores. Así se expresó el congresista Rodrigo Lara. Muy lamentable lo que acaba de pasar en el Congreso de la República. La proposición que presentamos para que el PAEF, que es el subsidio a la nómina, llegara también a las microempresas de Colombia, que constituyen básicamente el 90% del empleo de este país y que están al día en el pila, que contratan empleos formales, que están en el registro mercantil, pues recibieran los mismos beneficios que hoy recibe un puñado de grandes empresas de este país. Yo no sé qué concepción tiene el gobierno nacional, qué concepción tiene el ministro de Hacienda sobre la política social y la equidad en este país. Atravesarse a que estas empresas, que cumplen todos los requisitos del PAEF, puedan recibir este subsidio a la nómina como lo están recibiendo los bancos, como lo están recibiendo las grandes empresas de Colombia, es francamente muy triste y lamentable. Y no ayuda a lograr una Colombia más justa, unas políticas más legítimas y una sociedad más cohesionada. Muy triste lo que acaba de pasar. Al finalizar la votación, el senador del partido de gobierno Ernesto Macías indicó que esta iniciativa, aunque tiene limitaciones por no llegar a todas las empresas del país, sí le da tranquilidad y estabilidad laboral a los trabajadores de las empresas formales. Yo vuelvo e insisto, lo ideal no existe. Qué bueno sería favorecer absolutamente a todos, a todos los trabajadores de Colombia, pero las circunstancias tienen limitaciones. Y aquí se ha aprobado un proyecto, se ha aprobado una ley que va a favorecer y eso nos satisface a millones de trabajadores. Es natural y así lo entendemos, los discursos y el discurso de la discusión entre ricos y pobres, que se beneficia a los ricos y que se favorece a los pobres y le ponen apodos a las leyes. Pero la satisfacción es que esos trabajadores que están en las empresas, que mantienen el empleo formal, pues por lo menos van a tener la tranquilidad de que no van a perder el empleo. Y esa es la tranquilidad que le está dando el Congreso de la República, las mayorías del Congreso, a esos trabajadores. Porque esto no se trata de nada distinto, sino de proteger el empleo. Voces del Senado Las comisiones económicas del Congreso aprobaron el proyecto de presupuesto para el año 2021. En el monto aprobado se incrementó la inversión en 3.7 billones, según lo expuesto por los congresistas ponentes, pues con esto se prioriza la reactivación económica, se apoya los programas sociales y tiene medidas de austeridad en gastos generales. La periodista Laura Gómez nos cuenta más detalles. En 314 billones de pesos quedó aprobado en primer debate por las comisiones económicas del Congreso el Presupuesto General de la Nación para 2021. Según los congresistas ponentes, este proyecto prioriza la reactivación económica, apoya programas sociales y tiene medidas de austeridad en gastos generales. Al respecto se refirió la senadora María del Rosario Guerra. Pero hoy el presupuesto para primer debate tiene un crecimiento del 19% de los cuales hay que registrar que la inversión crece en 13,6 billones y el servicio de la deuda en 18,9 billones. En los últimos años ha sido característico y lo hemos criticado que haya aplazamientos en el presupuesto de inversión principalmente y algunos de los rubros de funcionamiento. Fíjense ustedes, el año 2019 fue de cerca de 10 billones de pesos y ahí ven ustedes los aplazamientos de años anteriores. Los ponentes y coordinadores ponentes logramos el compromiso del Gobierno Nacional que para el presupuesto del 2021 no se aplace ni un solo peso. Para el senador Efraín Cepeda, un logro en el estudio del proyecto es el aumento en los recursos destinados para inversión. El Gobierno Nacional había planteado un incremento de la inversión del 32% y estas comisiones económicas lo llevamos hasta el 31,7%. De manera que estos 3,7 billones adicionales por esfuerzo de las comisiones económicas y de los ponentes van a contribuir al rebote de la economía de que ha venido hablando el ministro Carrasquilla, el viceministro. Asimismo, quedó aprobado un incremento en el presupuesto de La Paz, explicó el senador Richard Aguilar. Hay que destacar que la inversión para el componente de La Paz aumentó un 140%. La inversión pasa de 2.3 billones de pesos a 5.6 billones de pesos, concentrando su mayor proporción en la reforma rural integral. Los sectores que recibirán la mayor cantidad de recursos son educación, con 46.9 billones de pesos, seguido por salud, con 35.7 billones para 2021. El proyecto del Presupuesto General de la Nación pasará a segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara. El Senado de la República representa la voluntad de todos los colombianos. Es la casa de todos, una casa de puertas abiertas. Bienvenido. El Senado, a través de la Unidad de Atención Ciudadana y la Oficina de Información y Crensa, establece diferentes vías de acceso para que usted haga parte del acontecer legislativo. Lo invitamos a conocer estos medios de comunicación y participación pública. La Unidad de Atención Ciudadana es el puente que permite la interacción con la ciudadanía. Atiende y facilita las peticiones, solicitudes de información, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias institucionales. Igualmente, lidera el programa Visitas y Adas. Los medios a su disposición son Atención personalizada presencial en la calle 11, número 560, Bogotá. Atención telefónica a través de la Línea Nacional Gratuita 018-012-2512. Líneas telefónicas en Bogotá, 382-2306 y 382-2307. Correo electrónico, atenciónciudadanacongreso arroba senado punto gov punto co. Página web www.senado punto gov punto co. Para que las personas con discapacidad auditiva se puedan comunicar con un oyente, contamos con el servicio del Centro de Relevo en la Línea, 382-2302. También contamos con un protocolo especial de comunicación para dar atención a las personas de lengua nativa o dialecto oficial de Colombia. Ahora, si lo que usted desea es permanecer informado de la gestión legislativa en tiempo real, la Oficina de Información y Prensa le presenta los siguientes medios de comunicación. El canal Congreso le permite ver en directo o diferido la plenaria. Además, grava y archiva los actos institucionales y legislativo como radicación de leyes, comisiones, audiencias, debates de control político, foros y demás actividades regionales y nacionales. A través de sus programas como Noticiero del Senado o Casa de Leyes, se profundiza y analiza los temas semanales, se entrevistan a los senadores y se registra la opinión de la gente. Gracias a la Radio Nacional de Colombia, el programa Voces del Senado llega hasta los rincones más alejados del país con el resumen legislativo de la semana. Las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y canal YouTube y su medio test nos permiten el cubrimiento total de la agenda minuto a minuto. Acceda a ellas con cuenta senado.gov.com y la página www.senado.gov.com el medio que le da acceso fácil, permanente y amplio a todo el Senado. Senado de la República, mi Senado, nuestra casa. Se llevó a cabo el primero de tres de los foros que tiene previsto la Comisión Occidental creada por la Mesa Directiva del Senado para analizar el tema de la delimitación del páramo de Santurbán, la licencia ambiental, los procesos sociales y jurídicos adelantados por el Comité, la minería artesanal y la agricultura como recurso alternativo del crecimiento económico. En el foro del rol de la comunidad y las organizaciones sociales en defensa del páramo de Santurbán participaron organizaciones que tienen que ver con el tema. Es así que tanto la comunidad como los senadores que participaron en dicho evento virtual coincidieron en señalar que el agua no tiene color político y que la Comisión Occidental es la expresión por la defensa y preservación del páramo más grande del mundo. Al respecto, habla el senador conservador Juan Carlos García. Vamos a resaltar algunos de los apartes mencionados en las organizaciones sociales invitadas en el día de hoy. Comité del páramo de Santurbán, Norte de Santander y Santander. El agua no tiene color político. La Comisión Occidental es la expresión de eso. El único soporte técnico que dice que el proyecto no afecta es el de Minesa, no el gobierno. El gobierno no tiene soporte propio. En cambio, el comité cuenta con cuatro estudios de producto de Bucaramanga que muestra cómo va a afectar el agua y otros informes de un experto geofísico. El comité informa que se solicitó medida cautelar para el Tribunal Administrativo de Santander donde se decidirá si el proceso de licenciamiento de Minesa continúa o no. El comité no está en contra de la actividad agropecuaria ni de la minería artesanal. Está en contra de la gran minería, sitios de páramo que afecten los afluentes del agua de nuestras regiones. La delimitación no es garantía para conservar el agua de los dos santanderes y tiene problemas como los campesinos que son los más afectados en últimas. No tienen cómo acceder a la información y que la convocatoria al proceso no fue amplia, por tanto, se consideró fallida. Los ecosistemas no deben ser delimitados. La línea imaginaria administrativa es una línea para permitir la minería y nada más. Corambiente. Hay comunidades campesinas que quieren permanecer en el páramo de Santa Urbana y desarrollar su proyecto de vida como campesinos. Provincia de Sostro Norte es un ecosistema estratégico y despensa alimentaria de biodiversidad y de agua. En la provincia se producen 107 variedades de alimentos de la canasta alimentaria y, por lo tanto, es una zona más alta. El único soporte técnico que dice que el proyecto no afecta es el de Minesa. El del gobierno no tiene soporte propio. En cambio, el comité cuenta con cuatro estudios del acueducto de Bucaramanga, así como un informe de un experto geofísico que muestra cómo va a afectar el agua, afirmó el vocero del Comité del Páramo de Santa Urbana, Hernán Morantes. El tema socioeconómico de las comunidades hay que mirarlos y quién es el que lo tiene que atender es el Estado y para eso nosotros vamos a crear esa articulación a través de estas acciones judiciales para que el Estado responda por su deber constitucional y legal. Entonces, esta acción recoge la historia de más de 10 años de resistencia de nosotros en el territorio, la plasman ese documento y da los instrumentos para que podamos sacar a Minesa de Santa Urbana, pero a su vez para que podamos solucionar las condiciones que tienen los habitantes de Sotonorte, que valga decir, ahorita no es vida digna por toda la persecución que el gobierno y por todo el rompimiento de tejido social que ha hecho la empresa multinacional, que ha estado documentado. La empresa Minesa, la empresa Greystar, ha roto el tejido social, tiene enfrentada a las comunidades y ha actuado de una manera que no podemos catalogar como minería bien hecha, porque es a través de daivas y de mentiras que ha estado de defender sus proyectos. Si los campesinos del Páramo no pueden ejercer la siembra de los cultivos, actividad que siempre han ejercido, ¿cómo el gobierno garantiza el sustento de estas familias? ¿Cómo se les va a decir que tienen que salir del Páramo? Se preguntó Mildred Solandi Hernández Rodríguez, vocera del Comité de Norte de Santander, quien destacó que los campesinos ni siquiera han tenido créditos para sus cosechas por parte del Banco Agrario. Entonces, hago esta pequeña reflexión. Si los habitantes de Páramo, que son campesinos, porque Norte de Santander tiene vocación agrícola, de los municipios que son de Páramo, no pueden ejercer una actividad que siempre han ejercido, ¿cómo el gobierno va a garantizar el sustento de estas familias? Y además, cuando la mayoría de la población que habita en zona de Páramo es mayor, porque los jóvenes salen a las ciudades a buscar un mejor vivir. Entonces, estamos hablando de un promedio de personas de 40, 50 años, que lo único que han hecho en su vida es cultivar papa, cebolla, para mantenimiento de su familia, de su economía familiar. ¿Cómo le vamos a decir que tienen que salir del Páramo? Cuando tienen unas problemáticas mayores, porque hay falta de titularización de sus tierras, ahorita por ser habitantes de zona de Páramo, no tienen créditos para sus cosechas por parte del Banco Agrario, y también tienen ahorita la estigmatización. Por ser habitantes de Páramo, se asocia, porque la gente asocia, de que también en Norte de Santander se está haciendo minería. En Norte de Santander no tenemos minería en zona de Páramo, ni en alta montaña. Como resultado del foro, se resalta lo afirmado por el senador liberal Horacio José Serpa, quien señala que además del debate de control político, se deben considerar los procesos jurídicos que han sido relevados al Alto Tribunal de Santander por parte del Comité del Páramo de Santurbán. ¿Y el objetivo cuál es? Pues la protección de nuestra más preciada joya hídrica y ambiental, que es el Páramo de Santurbán. No voy a hablar de la justificación técnica, porque aquí están acompañándonos hoy los técnicos y si ustedes se podría decir nos dan cátedra sobre el tema, por eso precisamente queremos escucharlos. Yo simplemente quiero hacer un par de comentarios que me parece que es clave que hacia afuera no solamente demos la discusión acerca de la defensa, por supuesto que es necesaria este Páramo de Santurbán, pero también colegas y amigos que nos acompañan hoy, centrémonos también en buscar alternativas económicas, alternativas sociales a esos municipios que han advertido, que han dicho en diferentes ocasiones, que existe un potencial económico, social, laboral, que depende de esa actividad minera. Yo le quisiera pedir a esta comisión y a todos los que aquí nos acompañan que no nos cerremos a esa realidad. La defensa del Páramo de Santurbán no tiene color político, es una lucha clave para la conservación del medio ambiente y lo debemos blindar de cualquier clase de explotación. Así se expresó el senador del partido Cambio Radical, el norte santandereano Edgar Díaz, quien puntualizó que los Páramos son claves para la supervivencia del ser humano. Estamos demostrando que esto no es una lucha de un partido, ni una lucha de una región, es la lucha por la conservación de nuestros Páramos en todo el territorio nacional y yo celebro que todas las bancadas de los diferentes partidos hoy nos estén acompañando en esta lucha que hoy es por Santurbán, pero que muy seguramente va a ser por todo lo que corresponde aquí en adelante a todo el territorio nacional. Nuestros Páramos son claves en la mitigación a cambio climático ayudando a la captura del carbono y constituyendo reguladores de proceso de calentamiento global. Por ello deberíamos blindar estos ecosistemas estratégicos. Tenemos que blindarlos y permitir la explotación minera del Páramo significa acabar con un ecosistema prodigioso el cual Colombia posee cerca del 48% a nivel mundial y Santurbán es uno de los más influyentes en nuestro país, en especial porque es un verdadero atentado contra las fuentes hídricas. De acá se abastecen cerca de 48 municipios, compañeros, de los cuales 33 están en Santander del Sur, perdón, 15 están en Santander del Sur y 33 están en Santander del Norte. Por eso debemos luchar por tratar de exigirle al gobierno que no a la explotación. Yo creo que lo que queremos hacer en esto es seguir luchando no solo porque se delimite, yo creo que delimitar las áreas de esto es atentar contra el ecosistema, esto es demembrar el ecosistema, permitir que ya mineras nos van a demembrar y nosotros no queremos eso, lo que queremos es escuchar aquí a los actores a los que han estado trabajando en este importante tema, escucharlo a cada uno de ellos, que ellos nos den los insumos suficientes para nosotros hacer un verdadero debate en el cual pues le exijamos al gobierno nacional que no se pueda autorizar ninguna explotación ni en este páramo ni en ninguno porque es explotar la vida a futuro de nuestras próximas naciones. Voces del Senado A propósito del fallo de la Corte Suprema, el senador conservador Juan Diego Gómez habla del proyecto de ley estatutaria de su autoría para regular la protesta social en Colombia. El congresista indicó que la ponencia está casi lista y pide priorizar su trámite en el Congreso para cumplir con el fallo. La decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre lo que tiene que ver con la protección y garantía de la protesta, la limitación de las armas del ESMAD y el derecho a manifestarse pone en el escenario claramente nuestro proyecto de ley 060, Senado, que busca regular y reglamentar el artículo 37 de la Constitución Política a través de una ley estatutaria en la que definimos elementos importantes como eliminar la estigmatización y criminalización de la protesta, proteger los derechos de quienes se manifiestan y de quienes no lo hacen, garantizar protocolos que eviten el abuso y los excesos por parte de la Fuerza Pública y prohibir la incursión de encapuchados en estas manifestaciones. De manera que creemos que es el escenario ideal y es el momento de abrir la discusión y de solicitarle al presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado la celeridad en el trámite de nuestro proyecto. Voces del Senado Para finalizar, les contamos que los senadores de la Comisión Sexta escucharon el informe del director de la Aeronáutica Civil Juan Carlos Salazar quien precisó que a pesar del cierre de las terminales aéreas se continuó trabajando en la rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria del país. Hemos venido trabajando en la estructuración de los protocolos de bioseguridad. Estuvimos observando las mejores prácticas a nivel mundial. Nos reunimos con autoridades de aviación de aquellos países que estaban más adelante que Colombia en la pandemia y estuvimos discutiendo esas mejores prácticas como adoptarlas en Colombia y los protocolos de bioseguridad que adoptamos nos hicieron pioneros a nivel regional y nos hicieron precisamente o nos valieron el reconocimiento por parte de la OASI quien nos invitó a participar a compartir esa experiencia y a construir un documento que se conoce como el documento CART que es precisamente el esfuerzo o el lineamiento que adoptó la Organización de Aviación Civil Internacional para nuevamente retornar el transporte aéreo y reactivar el transporte aéreo internacional. En tercer lugar también destacar que las obras de infraestructura del sector pero muy específicamente las obras de infraestructura en el sector aeronáutico fueron rápidamente reactivadas. Los senadores pidieron al director de la Aeronáutica Civil acciones para controlar las tarifas que están cobrando las aerolíneas. El senador Iván Agudelo del Partido Liberal pidió que se promueva un diálogo con las aerolíneas para obtener mejores tarifas para los usuarios y lograr así una recuperación adecuada. Hemos visto las medidas adoptadas para garantizar condiciones de bioseguridad para pasajeros y personal de las aerolíneas así como reducción en cobros de derechos de parqueo entre otros cobros que tienen normalmente a cargo las aerolíneas. También tenemos claro que el Gobierno Nacional ha adoptado una serie de medidas para apoyar económicamente el sector. Una importante medida de alivio para el sector por parte del Gobierno Nacional en el marco de la pandemia fue la decisión adoptada mediante el Decreto Legislativo 575 del 15 de abril del año 2020 en el cual redujo hasta el 31 de diciembre de 2021 el IVA para transporte aéreo de pasajeros del 19 al 5% sumado a la reducción también del 19 al 5% del IVA para la gasolina de aviación. Son unos importantes beneficios que buscan ayudar en la reactivación del sector por lo cual esperamos que esa reducción del IVA se vea materializada en mejores tarifas que promuevan el uso del transporte aéreo en la post-pandemia. La senadora Ana María Castañeda del partido Cambio Radical pidió que organismos de la Aeronáutica Civil garanticen protocolos de bioseguridad en los aeropuertos del país para que los usuarios del transporte aéreo puedan trabajar con seguridad. Y que aunque seguimos en la presencia o con la presencia de esta pandemia es inminente la reactivación económica. Por lo tanto el transporte aéreo constituye una pieza fundamental una pieza esencial para la consecución de este objetivo de reactivación económica en nuestro país. Sabemos que a siete meses desde que inició esta problemática mundial sigue siendo incierta la situación. Vemos países que nuevamente les ha tocado tomar medidas restrictivas y nosotros aquí en Colombia no estamos ajenos a eso y sabemos que tenemos que estar expectantes y en alerta para poder proceder es decir estamos en una fase de experimentación que no sabemos por cuánto tiempo va a ser. Por lo tanto director aquí sí considero que es inesorable la asunción de la competencia o de las competencias reglamentarias de la aeronáutica civil a través de medidas pertinentes idóneas y a la vez uniformes para todos los agentes del sector. síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas concluimos la emisión del día de hoy si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto gov punto co este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico quien les habla Alexander Ariza les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia lo vieron la república Hepsiny la república la república ¡Gracias!